Como Consolida buscamos dar respuesta al problema al allegamiento, construyendo dos o tres viviendas donde originalmente había solo una en barrios bien ubicados. Somos los únicos que hemos logrado gestionar este tipo de subsidios de vivienda social en Santiago, dadas las dificultades del proceso. Es por eso que queremos innovar, incorporando nuevas herramientas de gestión que nos permiten agilizar todo este proceso y así poder beneficiar a más familias anualmente. Te invitamos a que puedas votar por nuestro proyecto de escalamiento de pequeños condominios. ¡Gracias!